¿Te imaginas empezar a envejecer a los 35? Pues esto puede pasarte debido al fotoenvejecimiento. La luz solar es una forma de energía que la piel absorbe naturalmente, pero que puede alterarla si se expone más de la cuenta. Este efecto se acumula, es irreversible y puede manifestarse a partir de los 35 años. Los signos del fotoenvejecimiento aparecen en la cara, cuello, escote y manos. Algunos de ellos son adelgazamiento de la piel, aparición de arrugas y líneas de expresión, pérdida de la elasticidad, resequedad y falta de brillo, hiperpigmentación, es decir, manchas solares e incluso lesiones cancerosas. Para reducir estos efectos negativos provocados por el sol, evita exponerte durante el mediodía. Cúbrete con prendas o accesorios, por ejemplo, blusas delgadas, lentes de sol o sombreros. Y sobre todo, usa protectores solares. Estos absorben, reflejan y dispersan la luz para evitar que penetre en tu piel y le cause daños. Tu piel te mantiene a salvo de las agresiones del medio ambiente. Protégela como ella a ti, consultando al dermatólogo. ¡Gracias!